No. Aquí la diferencia es que ahora cuando estás ahí vas a tener el peso de la cuerda. Vas a sentir como que está jalando la cuerda. Tiene que ir suelta. Tú no te la vas a jalando. Pero no te va a pasar nada. Ok. ¿Listo? Ok. Vas a ponerte de pie ahí, un momento. Este igual es para que no te vaya golpeando. Exacto y ya. No te voy a pasar nada. Después cuando la vea, va a estar aquí. Sí. Exacto. Un momento, que te pasa. Un momento que deje. Sí. Uuuuuh. ¿Por dónde venía Alan? Aarón? No contestan? Trata, en un momento ponga los pies en el tubo porque el tubo da vuelta. Ok. Gracias. Ahí te vas a... vas a brincar como cuando venías para arriba. Con estas enfrente? Si. Esta punta, sacala un poquito mas. Ahí está mejor. Como te digo. Nada mas haces un pequecito así como para alejarte. No hagas mucho porque si haces así puedes irte despacho. Como nada mas como para alejarte. Nada mas es paquete de pie, totalmente de pie. Ok. ¿Quieres cuenta? Eh... Esta bien. Sando. 5,4,3,2,1 Ha ha ha! Holy shit! Te vi esa cara mas. No, no la puede ver. Madre mía. Esa es una mujer. Los no se ríen. Los no se ríen. Segura solo. No se ríen. Si... Decurada pelotón pero no se deeper. Se ríen da Vieja. No se ríen. Híen da Vieja. No se ríen. Ni mucho. No se ríen. No se ríen. No se ríen. sube esperen esperen un toque ahora si sube esperen será esperen si